Mi nombre es Gerardo Pereira Ramírez, de policía tengo 22 años. Yo estaba en obesidad 3, pesaba 134 kilos con 700 gramos. Mi autoestima realmente estaba muy baja, aunque yo aparentaba ante los demás, ser alegre no era satisfactorio para mí en el interior. Pero yo me mostraba un tanto negativo, supuse que quizás nunca podría bajar de peso, además con el apoyo de los altos mandos y el equipo que hicimos con nutriólogos y entrenadores, ahora los resultados son bastante satisfactorios y claro, me siento mucho más liviano, con más fuerza y más positivo. Hay que agarrarle amor a esto, verdad, lo del ejercicio y una buena nutrición. Aunque no estemos con sobrepeso, también en ocasiones nuestro rendimiento no es al 100% óptimo, verdad. No pretendo yo que todos sigan mis pasos, pero una muestra está en su persona y pues el que quiera seguirnos, yo les recomiendo que no quiten el dedo del renglón y continuaran en este programa. Puedo entrar a la competencia y de igual manera me estoy forjando una nueva meta, en la cual pues tengo que bajar de peso más y obviamente continuar con mis rutinas de ejercicio, esto ya lo hago un hábito, me gusta bastante y vamos a darle para adelante.